Eres tu mente lo que te carcome, esta noche voy a darte poltrone, para que se te bajen las aceleraciones. Vamos a meterle con mi kiki con mon, porque estos cabrones dicen que componen, con floma charreando hasta sin acción. La mala mi pata tu quieres desorden, vamos a poderte de guarde, me confía la mula, la chetitula. Un perro frotoso me lo deja, ni que una rapero, si no hay mas rapero sin nada, mas conocido como el perro ordenada. Dura, faltas escritura, tu eres mas falso que el manto de cura. Varios, de breve no te rodees, pero noche te guardes, noche te lees. Tengo una tunda, para darte tumba, si te pones guapo sado. La que mas te retumba, quieres saber, eres otro nivel. Que te llaman la mano que se sienta larga, a ti te va a hacer nobel. Que te llaman la mano que se sienta larga, a ti te va a hacer nobel. Que te llaman la mano que se sienta larga, a ti te va a hacer nobel. Llego un demente, llego el teniente, la anota uno con la rima excelente. Excelente pa ti, soy mucho pa ti, la pongo en cuatro y se lo pongo así. Y nieto pa ti, soy mucho pa ti, enrola la seca y prendela aquí. En el momento, estate atento, de el talento que cargo por dentro. Si yo me la chingo así, bien fresco, si mucho cuento se lo pongo bien en tu vida. Y sigue compas, compitas, bajar la letra, no te da. No tengo escuela, la escuela va a ganar la vieja, antiguo. ¡Adiós! Vividos Provente put lápiz jajajajajaja Apuento que tú no puedes conzech ц Trabajando 24-7 Desde el estudio fantasma Los cuarteles generales El ar tomando rango La misión está activa Rumba infinito La misión está activa La misión está activa